¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Mireia? Bien ¿Has visto todos los vídeos que te han hecho? Es que no has ido Bueno, a medio juez ¿Dónde estás? Ehhh, que hay una idea de bailarines muy falsas Yo sí, eh No sé ¿Quién coño te llama? Mireia ¿Qué me dicen aquí en mi casa? Porque me encontraba mal Venga, vale Mañana nos vemos Mejor a ti Y ahora que le busquen el amigo Le llamo por número privado Vamos a ver Vamos a ver Aquí, vamos a ver ¿Qué? La 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 ah Y ya está.